Hola, muy buenos días a todos quienes nos acompañan tanto acá en Zoom como en nuestro Facebook Live. Hoy, como todos los sábados, vamos a presentar un concierto educativo que precede al estreno de este nuevo concierto de la temporada 2021. Bien, les recuerdo, como siempre, que todos quienes nos acompañan por Facebook Live se pueden quedar ahí durante todo el concierto educativo y luego a esperar el estreno del concierto. Y quienes nos acompañan por Zoom nos pueden seguir acompañando, uniéndose a Facebook Live o directamente en el estreno en YouTube. En esta ocasión vamos a presentar un concierto educativo sobre un concierto de piano que va a presentar Danor Quinteros, penista chileno. Bien, como siempre, las recomendaciones antes de que comencemos es que todos quienes tengan dudas, consultas, comentarios, nos pueden escribir en los comentarios de Facebook Live o también quienes nos acompañan por Zoom pueden escribir directo en el chat o bien usar una reacción de Zoom, ¿cierto?, para pedir la palabra e interactuar directamente con el intérprete. Así que, bueno, sin más preámbulos los dejo con Danor Quinteros, quien va a presentar el concierto educativo de hoy. Hola a todos, muy buenos días, soy Danor Quinteros. Voy a presentar brevemente el concierto de hoy que está dedicado a compositores húngaros, tal como lo hice el año pasado, y de un programa que contuviera solamente a compositores del país, porque me parece que el repertorio de la música húngara no es tan conocido en Chile, pero sin embargo es bastante vasto y muy bueno. Tiene grandes compositores compositores donde podemos incluir a Liszt, que es por supuesto el más conocido de todos, a Bella Bartók también. Luego, por ejemplo, hace contemporáneos, a pesar de que no están en mi programa, ahora tenemos a Georgi Ligeti, a Georgi Kurtag, y así otros compositores un poco menos conocidos, por lo menos para nosotros, forman parte de este repertorio. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante la música húngara, porque es, digamos, un poco distinta de la típica tradición europea germana, y también de la tradición hispánica latina, de la música en Italia, Francia, España. Por supuesto, hay muchas cosas de la cultura que para los extranjeros son un poco más lejanas, y partiendo también por el idioma, porque el idioma es sumamente complicado y sumamente distinto a cualquier otra lengua que hay en el continente. Y por eso siempre he tenido una cierta afición por la música húngara. Aparte, la forma en que escribí para el piano también es bastante distinta, en algunos casos, al resto de la tradición europea, sobre todo con Bartók. Tienen muchas obras que hacen sonar al piano de una manera completamente distinta, y eso lo van a poder ver ahora en el concierto. Un claro ejemplo de eso sería la suite que toco, que se llama Suite Out of Doors, o en las afueras. Es una suite inspirada en los sonidos del campo, de la naturaleza, de una forma un poco menos idílica o soñadora, como las típicas escenas de primavera de los compositores, sino que es un poco más aferrada a la realidad. Por ejemplo, la pieza más famosa de la suite es la música de la noche, que está inspirada en los veranos en el campo, en Hungría. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar acá en Chile, en zonas rurales, durante la noche, que se escucha una cacofonía de insectos y otros ruidos. Pero, digamos, es una cosa, una experiencia bien especial. Tal vez un poco... Se podría decir que a veces puede dar un poco de miedo, porque uno siente como que la naturaleza está así al acecho, están todos los sentidos súper prendidos. Y eso fue lo que él quiso expresar en esa pieza. También la última de la suite son cinco piezas, es bien conocida, se llama La Casa. Es sumamente difícil para el piano, pide unas cosas muy complicadas. Por ejemplo, pide pasajes donde uno no tiene que tocar octavas, que es, por ejemplo, tocar un do y otro do arriba, y luego un re y otro re, un mi y otro ri, así en forma paralela, que se escucha mucho, por ejemplo, en grandes románticos como Tchaikovsky o Liszt, sino que pide tocar intervalos de novena, o sea, tocar un do y tocar un re arriba. Y eso, para el pianista, a ver si lo puedo mostrar en la cámara brevemente, es sumamente difícil y complicado, porque requiere una cantidad de soltura, pero impresionante, que es tocar así, tocar, digamos, cosas como esto, ¿no? En forma rápida y ágil. Eso es sumamente difícil y requiere mucha destreza y mucha flexibilidad. Es una suite bastante interesante en ese sentido. La primera obra también destaca mucho esta suite, que es, con la traducción en español sería como con tambores y gaitas, o tambores y pitos, no hay una palabra especial, pero es como instrumentos de viento, pero menos refinados que unas flautas. Y parte también con una serie de elementos percusivos en el piano. Que imitan un tambor, y luego se mete, digamos, otro instrumento ahí. Y así. No, son sonidos que, por lo menos hasta esa época, no solían aparecer mucho en el piano, ¿no? Generalmente los compositores siempre han tratado de hacer del piano un emulador o reproductor de sonidos, por ejemplo, como que se asemejen a la orquesta, ¿no? Los grandes tutis de la orquesta con bronce y violines y timbales. O también que imite, por ejemplo, la voz humana, ¿no? El famoso belcanto, que se puede ver con Chopin. Pero, por ejemplo, Bartók se interesaba en hacer sonar el piano como un instrumento de percusión. Porque en el fondo es un instrumento de percusión. Si uno se mete dentro del mecanismo, el piano está lleno de martillos, ¿no? Percuten las cuerdas, y el sonido o queda vibrando en la cuerda o se apaga. Pero en el fondo es percusión, y eso se nota mucho en su música. Así que eso también lo van a poder disfrutar en el concierto de hoy. Sin embargo, para este concierto educativo yo quiero mostrar otras obras que son un poco menos conocidas. Por ejemplo, la primera obra con la que hay que ver el programa pertenece a un compositor que se llama Ernst von Dognanji, porque en ese tiempo no era en la Hungría de hoy, sino que era en el imperio austro-húngaro. Entonces los nombres se podían decir o en húngaro o en alemán. Y este compositor, a diferencia de Bartók y otros compositores como Koday, que es el compositor y pedagogo del famoso método Koday, tenía una tradición un poco más europea y clásica. Eso se nota mucho en su obra, porque a diferencia de Bartók, que se inspiraba en la naturaleza y en el folclor del país, él incluye en su obra formas que son mucho más estándares del repertorio pianístico, como por ejemplo para frases, estudios, música de cámara formal, quintetos para piano, por ejemplo, así digamos como de tradición. Entonces, claro, en su música no se siente mucho el elemento húngaro, pero sin embargo es un compositor muy interesante, porque él era un gran pianista, y su música también da a ver que él tiene un gran manejo del piano. Y la primera hora que vamos a escuchar es una... Él en el título le pone Vals de Coppelia, y Coppelia, como sabrán, es un ballet del compositor francés Leo Deliver. Dentro de este ballet hay un vals, un vals bastante conocido que está como al comienzo del ballet. Entonces él agarra este ballet y hace una transcripción para piano. En la historia, sobre todo en el romanticismo, en la lectura pianística han habido muchas transcripciones, muchos compositores han querido llevar música de otros géneros y de otros instrumentos al piano. Porque, como ustedes sabrán, el piano es un instrumento muy versátil en cuanto a texturas, y el hecho de que uno tenga polifonía y que pueda tocar, digamos, con todos los dedos de la mano, ha logrado que uno pueda emular texturas, por ejemplo, orquestales fácilmente, y que pueda tratar de reproducir sonidos, por ejemplo, de, no sé, de canciones, por ejemplo, imitar la voz de un cantante, y al mismo tiempo, con la otra mano, hacer el acompañamiento. Si yo pudiera tratar de pensar en alguna transcripción famosa, les podría decir, por ejemplo, las canciones de Schubert, transcritas por Liszt, ¿no? Liszt hizo muchas transcripciones de canciones de Schubert, donde aparte de incluir el acompañamiento del piano, él incluye la voz del cantante al mismo tiempo. Entonces, claro, se produce algo ahí interesante, porque, por supuesto, el piano es distinto a la voz humana, y hay que hacer algunas cosas ahí para compensar, de que, bueno, obviamente el piano no puede hablar, no puede dar la letra a la canción, pero, por ejemplo, si uno tiene una voz... Tal vez puede, por ejemplo, cuando se vuelva a repetir la estrofa, doblarlo y tocarlo con octavas, ¿no? Incluso puede armonizarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí, entonces, las transcripciones ya no suelen ser, digamos, a la par, 100%, con la música original, sino que empiezan a haber variaciones, ¿no? Y los pianistas empiezan a ocupar otros recursos para mostrar ciertas cosas, o suelen cambiar, por ejemplo, la armonía, ¿no? Es como, así como un ejemplo muy... muy vago sería, por ejemplo, no sé, la famosa canción de... A ver, no sé, el cumpleaños feliz, por ejemplo, ¿no? Uno puede tocar el cumpleaños feliz, como todo el mundo lo conoce, pero también puede hacer algunos cambios de armonía, qué sé yo. Por decir una cosa así, ¿no? Uno tiene ahí un poco de espacio para un poco de fantasía. Y, bueno, lo que vamos a ver ahora es la primera hora del concierto, que es precisamente la transcripción, o más bien se podría decir como una paráfrasis del vals de Coppelia. Y primero quiero que escuchen la versión original, es bastante breve, así que si Rocío me acompaña ahora, entonces quiero ponerles el video, una muestra de lo que es este ballet, para que vean cómo es el original, la versión original del compositor del IBEX, ¿ya? Y luego vamos a ir a la versión de piano, y entre medio voy a decir un par de cositas de nuevo, ¿ya? Así que, Rocío, si podemos escuchar eso sería genial. Por supuesto, bienvenido. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Rocío. Bueno, como pueden ver, precioso. Obviamente ahí el centro de atención es la bailarina, por supuesto La música es bastante simple Adorable, es muy linda Pero, por ejemplo, se repite mucho el tema, ¿no? Que es el vals aquí Etcétera, etcétera Entonces, claro, es distinto ver ese vals Es distinto ver el vals en vivo que escucharlo, ¿no? Y también es distinto, por supuesto, escuchar la orquestación, ¿no? Con los violines, con otros instrumentos Y todo el conjunto, la puesta en escena La bailarina, lo hacen súper entretenido Y muy atractivo Entonces, claro Yo, como compositor, quisiera Hacer una versión en piano Pero, obviamente, no cuento con esos elementos Como, por ejemplo, la puesta en escena El aspecto visual La instrumentación un poco más Enriquecedora de la orquesta Pero tengo, digamos, aquí en el teclado Un sinfín de cosas Y puedo hacer otros arreglos Puedo hacer cambios de textura Entonces, por ejemplo En vez de tocar siempre el acompañamiento Igual En vez de hacer siempre el mismo bajo ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo hiciera una variación En una de las repeticiones y tocara arpegio? Por ejemplo Por ejemplo, una variación ¿No? O inventar algunas voces al medio Etcétera, etcétera Entonces, bueno La clase de esta transcripción es precisamente eso Lo que hace Don Nagy con el ballet Cómo él crea una fantasía alrededor de ello Y hace pequeños cambios Por ejemplo, en la armonía Y también en las texturas Muestra un poco también Parte de la tradición pianística ¿No? De tomar recursos de otra música Y hacer variaciones Y hacer arreglos Y un poco como hacer una metamorfosis De aquellas obras Y eso creo que es muy destacable Para mostrar en la música de Don Nagy Así que Como estamos súper bien de tiempo aún Quisiera pedirle a Rocío Que fuéramos ahora a la versión de piano Por favor Y la vamos a escuchar Para que vean un poco las diferencias ¡Gracias! 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 Ya, justo al final se cortó un poquito, pero... Eso era el... el Vals de Coppelia en la versión de Ernst von Toffnagy. Como pueden ver es muy entretenido y sobre todo escucharlo la primera vez es bastante espectacular porque uno va encontrando en el camino muchas sorpresas, ¿no? Es lindo dejarse sorprender y ver hacia dónde lleva el compositor ciertas cosas. Por ejemplo, hay algunos cambios ahí interesantes, ¿no? Cuando el piano tiene... hacer la versión normal del ballet. Entonces lo que hace Toffnagy, para hacerlo un poco más entretenido, agarra ese mismo gesto... Y ahí invento una especie de cadencia. Muy brillante, muy entretenido, súper fresco también. Se me olvidó mencionar que entre medio del ballet, ya que el ballet en sí es tan corto, es un simple número de baile de un par de minutos, él mete a otra pieza de otro vals en el mismo ballet, que es el vals creo que de la muñeca o algo así, que es este. También bastante simple, ¿eh? Y ahí también es interesante ver lo que hace él, ¿no? Cambia las armonías, hace texturas así interesantes con arpegios entre medio, con trinos. Tiene muchas fantasías. Creo que es una obra muy entretenida. Me pareció también adecuada para vivir el concierto. Un poco como que despierta los sentidos, ¿no? Y hace que el público se entretenga escuchándola. Yo por lo menos me entretengo mucho tocándola y me entretuve mucho también escuchándola, tanto la primera vez como ahora. Así que espero que les haya gustado la obra. Para seguir, vamos a continuar con Bart. Pero no voy a hablar de la suite, que fue lo que mencioné anteriormente, que la vamos a escuchar hoy día a las 12, sino que voy a hablar con una obra que en Chile suena un poco menos, pero que es muy importante. Que es la selección de piezas llamadas para niños. Furkinda, como le puso Bartók. O el nombre en húngaro, que ni siquiera me voy a volver a pronunciarlo. Como ustedes saben, Bartók es una figura importante en la pedagogía del piano. Compuso muchas obras para estudiantes, para principiantes. De ellas la más famosa es el llamado Microcosmos, que es una colección, si no me equivoco, de seis volúmenes, con piezas bastante simples, pero que muestran problemáticas y muestran ciertas cosas en el piano, digamos, como problemas para resolver, cosas de coordinación, o elementos que después pueden ser herramientas para otras obras, escalas, dobles notas, acordes, etcétera, etcétera. O ritmos complicados, polirritmias. Todo eso, ¿no? Son como una serie de breves piezas enfocadas en el aprendizaje del piano, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tocado algunos microcosmos cuando hemos sido más chicos, a pesar de que algunos no son tan fáciles, pero aún así hay muchos que se suelen ocupar mucho todavía cuando los alumnos de piano están en sus primeros, me atrevería a decir, hasta cinco años. Incluso hay piezas que son un poco más complicadas como lo acabo de mencionar. Son muy, muy, muy buenas y sirven mucho para ayudar a la coordinación y para ayudar a escuchar mejor y a conectarse con el teclado también, de una manera más flexible. Pero tiene otra obra también para niños que es la llamada Fru Kinder, que son dos volúmenes y son piezas que están inspiradas en canciones precisamente del folklore húngaro, canciones que se transmiten, digamos, en forma oral, por familias y por distintas generaciones, ¿no? Canciones que a veces tienen sus raíces en el campo, o que son leyendas o historias, ¿no?, que se van transmitiendo por los años. Y él agarra entonces estos textos y también hace a su manera breves piezas. Pero es fantástico lo que hace con un material bastante simple. A diferencia de lo que acabamos de escuchar de Doc Nandi, que es, por supuesto, una obra donde los canistas se pueden lucir, pueden mostrar muchos recursos y mucho virtuosismo, en estas obras lo que prima más es el contenido musical. Él no se va mucho a hacer unas grandes fantasías porque son piezas bastante breves, algunas incluso más cortas de un minuto, y son para niños, ¿no? O sea, las notas son muy simples de tocar, pero aún así creo que es muy impresionante lo que él logra con tan poca información y con un material tan simple sin tratar de querer crear algo muy ambicioso en cuanto al virtuosismo y al desplante pianístico. Vamos a escuchar un par de piezas de esta selección que hice yo de Firkinder. La primera se llama Balada, y tiene un texto de una canción en húngaro que se llama algo así como Mekolteg el Legenti. Yo no hablo húngaro, lamentablemente, espero algún día saber un poquito más, que es una obra que hablan sobre a un tipo que asesinaron para robarle un caballo, una cosa así. Son canciones así como juguemos a la ronda, son, digamos, historias un poco más, claro, más apegadas a la realidad, a veces un poco más tristes o fuertes, como un poco, es como las noticias, ¿no? Como que las noticias se fueran transmitiendo por vía oral. Y Bartok le puso Balada. El tema es bastante simple, es... Esa es la primera que vamos a escuchar, y vamos a escuchar también un poquito, un extracto de cómo lo cantaría, digamos, a alguien en Hungría, ¿no? Las típicas canciones, como mencioné anteriormente, que se aprenden de la familia, de los abuelos, etcétera, etcétera. Esa es la primera. La segunda, que vamos a escuchar, solamente tiene como indicación Parlando. Y es una canción basada en un personaje que se llama Fer Laszlo, ¿ya? Y es una breve canción que simplemente cuenta la historia de este personaje, Fer Laszlo, que robó un caballo, a lo mejor puede estar relacionada con la canción anterior que escuchamos, y que lo descubren y lo mandan a la prisión. Es bastante simple, ¿no? Pero es muy interesante el hecho de que esté indicado como Parlando, porque ya no se trata simplemente de hacer una melodía, digamos, de un cantable así súper liso y una línea así muy larga, ¿no? Como es, por ejemplo, algo así como Nocturna de Chopin, ¿no? Donde una vocal dura por una eternidad, sino que cada nota representa una sílaba. Entonces tenemos, por ejemplo, el comienzo de la canción. Y cada nota está marcada con un punto y una raya de tenuto, una línea de tenuto. Con lo cual, por supuesto, entendemos que cada nota representa una sílaba de la canción. Entonces, si yo cantara y tocara al mismo tiempo, ¿qué es posible hacer en estas piezas? Sería algo así como etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, cuando uno habla y canta, no lo hace así, en forma súper cuadrada y ordenada, ¿no? Y por eso es que le pone él Parlando, porque claro, a pesar de que si usted puede ver brevemente la notación, podemos ver que son todas las unidades iguales, ¿no? Si ustedes se fijan ahí, hay corchea, 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 corchea y una corchea que está ligada a una nota más larga. Pero, por supuesto que nadie lo cantaría así. Hay una cierta cadencia del habla y eso me parece súper interesante. Entonces, a pesar de que nosotros no necesariamente tenemos que saber húngaro, por lo menos es bueno tratar de conocer la canción original o por lo menos escuchar cómo sería el texto, ¿no? .-Fer, las, lo, lo bat, lo pot. Por ejemplo, lo bat, lo pot, tienen mucho más consonante que fer, que es un poco más el sonido de vocal, ¿no? Abierto. Y así, entonces, aparecen muchas piezas que toman canciones populares húngaras sobre todo canciones de origen fuera de la ciudad origen folclórico del campo y las transforma a su manera cuidando de que por supuesto se correspondan con los textos que sean para niños pero aún así poniendo de su parte la genialidad que él tiene para darle algunos pinceles de colores en la armonía sobre todo y así crea entonces esta bella colección así que Rocío te quisiera pedir primero que escuchemos la balada con la canción original del húngaro luego vamos a escuchar la versión de piano de esa misma canción y luego la canción del patlanto que a mí me parece muy interesante por la forma en que está escrita la música así que Rocío si fueras tan amable podemos escuchar un poquito de eso gracias por supuesto dame un minuto por favor bien voy a compartir el sonido como es un video y solamente el audio a ver si ok ok ¡Gracias! ¡Gracias, Rocío! Antes de que pongan el otro video, disculpa, voy a decir brevemente que ustedes pueden ver que el material es bastante simple, es digamos la canción en sí y no hay nada más, no hay acompañamiento escrito por supuesto porque son melodías simples de tradición oral, no hay especificación si se toca con un bajo, con un piano, con un violín, con otro instrumento de viento, es simplemente él habla y con eso es todo lo que tenemos en cuanto a esa canción en particular. Así que entonces lo que vamos a escuchar ahora, por supuesto, es la versión de Bartók, usando los recursos del piano, las posibilidades de ponerle armonía, de hacer otras voces, textura, etc. Y eso es, digamos, lo más importante y rescatable de esta colección. Así que podemos ahora, Rocío, escuchar el Furkinder de Bartók. Gracias. 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 Entonces ahí pueden escuchar la versión de Bartók de estas canciones, de parte de la colección Furkinder. Otro detalle muy interesante que les voy a mostrar en la partitura es, si se fijan, aquí al comienzo él pone la indicación del tempo andante y pone también la velocidad a la cual hay que tocar con una marca de metrónomo bastante específica que sale ahí. O sea, negra, el pulso negra tiene que equivaler a 100 bits por minuto en el metrónomo. Y no solo eso, sino que aquí al final pone la duración, 52 segundos. Eso es algo bastante peculiar de la música de Bartók. Yo ayer, en un video de una más, de una periodista americana muy famosa de Estados Unidos, que se llama Barbara Nisman, escuché una anécdota de que resulta que Bartók compuso una pieza llamada Alegro Bárbaro, que es una cosa como así, más o menos, ¿no? etcétera, etcétera. Que a una cierta agrupación le gustó tanto que ellos quisieron hacer una versión para banda militar del Alegro, ¿no? Que es una obra para piano. Pero el problema es que parece que alguien se equivocó en la transcripción y en vez de poner que la negra equivalía a 80, pusieron que la cochea equivalía a 80. Entonces resultó que todo se tocó el doble de lento, o la mitad de rápido, como quieran ustedes decirlo. Y Bartók quedó un poco en shock porque dijo, bueno, esto no es un alegro bárbaro, esto es un nadallo bárbaro. Alguien por ahí hizo, anotó mal el tempo. Entonces después de eso, él empezó a ponerle a todas las horas una denominación. Y si ustedes ven acá en el libro de su kinder, cada pieza tiene anotado ahí una duración. 40 segundos, 50 segundos. La que acabamos de escuchar hablando también, 37 segundos. Eso es bastante peculiar. Y sobre todo me parece súper peculiar porque a pesar de que la anotación es bastante rigurosa, y por ejemplo nosotros tenemos la partitura con valores bastante simples y cuadrados, por ejemplo. Si uno escucha, por ejemplo, lo que pasa acá, sería... No, cada valor precisamente anotado. Sin embargo, tenemos la suerte de que Bartók alcanzó a grabar algunas de sus obras. Y entre esas obras, por supuesto, hay algunas piezas del álbum para niños, Phil Kinder, y está de hecho esta obra. Pero si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, Bartók plays Bartók, o Bartók tocando Bartók, se van a dar cuenta de que su forma de tocar es súper libre. Él era también súper buen pianista, a pesar de que, bueno, tenía muchas ocupaciones, y por supuesto que se dedicaba principalmente a la composición. Pero si ustedes escuchan su forma de tocar, es completamente, no diría libre, pero es bastante orgánica, con una cierta libertad y coherencia con la música, incluso a veces con el texto, ¿no? Entonces, es un buen referente para saber de que su música no hay que tocarla, a pesar de que las indicaciones son súper exactas, sobre todo en el tempo y la duración, no hay que necesariamente hacerlo así. Es solamente una referencia, para que nosotros tengamos como guía, pero afortunadamente tenemos registro y sabemos de que la forma en que Bartók lo pensaba era un poco más libre y era, digamos, todo lo contrario a algo estático y uniforme, ¿no? Hay también grabaciones muy lindas de él tocando Scarlatti, por ejemplo, que lo hace fantástico. Así que, a continuación del concierto, si ustedes tienen todavía interés en la música de Bartók y a su persona, les recomiendo que busquen en YouTube o Spotify, si tienen en cuenta, música de Bartók tocada por el mismo compuesto, que es la mejor referencia que vamos a tener y que lamentablemente no tenemos, por ejemplo, con Bach o incluso Mozart, a pesar de que tenemos mucha información escrita, nunca vamos a poder escuchar cómo sonaba su propia música en sus manos. Pero afortunadamente tenemos ciertos compositores donde hay registro y alcanzamos a escuchar la música en sus propias manos, como por ejemplo Rachmaninos y también en este caso Bartók. Incluso Doc Nanji. Doc Nanji también tiene una propia grabación de su versión del vals de Coppelia. Así que espero que disfruten mucho el concierto. A continuación de Doc Nanji y Bartók vamos a tener Liszt. No tengo mucho más que agregar sobre Liszt. Tocó obras muy conocidas de él, como por ejemplo el soneto del Petrarca 104 y el famoso estudio de Paganini, el número 3, La Campanela, que todo el mundo, por supuesto, los amantes del piano conocen. Y aparte incluye un par de obras que son de su época más tardía, donde ya no prima el virtuosismo, sino que prima un poco la exploración musical, armónica y de la forma. Como ustedes saben, para finales del siglo XX ya la armonía tradicional estaba desapareciendo, porque luego de compositores como Debussy, Liszt, etcétera, y Wagner también, digamos, las formas tradicionales y la armonía tradicional se empezó a expandir tanto que llegó un momento que ya había mucha ruptura y entonces se empezaron a buscar otras formas de hacer música que no estuvieran sujetas a la armonía tradicional, que es la famosa música atonal y, por ejemplo, la Segunda Escuela de Viena, compositores como Schoenberg, Weber y Alban Berg. Entonces, las primeras piezas que vamos a escuchar de Liszt antes de las famosas son Nubes Grises, que aparecen en algunas películas, y La Bagatela sin tonalidad. Y ustedes se van a dar cuenta de que ahí Liszt, por supuesto, ocupa un lenguaje armónico muy ambiguo. ¿A qué me refiero con esto? De que nosotros no sabemos cuál es como la base armónica y cuál es, digamos, el punto de partida. Si ustedes escuchan, por ejemplo, incluso el mismo vals, ¿no? Tenemos una armonía muy clara. Dominante, sotominante, que se va. Y resolvido. En el caso de Liszt no es así. Y él, entonces, tiene, por ejemplo, cosas como el final de la primera pieza que voy a mostrar en el concierto, Nubes Grises, que termina así. Si yo le hiciera pregunta a alguien, por ejemplo, de, bueno, esto qué armonía es? ¿Es un acorde mayor, un acorde menor? ¿Qué función tiene? Es un poco como, ¿no? Queda muy en el aire, digamos, algo completamente vanguardista. Y eso es lo que aparece un poco en las primeras dos piezas que voy a mostrar de Liszt, que son bastante breves. Así que, bueno, eso es el resumen del concierto que vamos a escuchar hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerla ahora. Bienvenido. Espero poder responderlas. Y si no, entonces nos vemos ahora en cinco minutos para el comienzo del concierto. Espero que les haya gustado esta introducción al programa. Muchas gracias, Anor, por esta presentación. Bueno, como Anor decía, si tienen alguna consulta, algún comentario, este es el momento. No sé si alguno de los que nos acompañan por Zoom tiene alguna pregunta para nosotros. O bueno, para Anor, mejor dicho. Si no, hay algo que tú mencionaste al principio, Anor, sobre el estilo de los compositorios húngaros que se diferenciaba un poco al estilo del resto de Europa. No sé si nos podrías decir un poco más sobre eso. Bueno, yo creo que principalmente destaca de que varios de los compositores húngaros del tiempo de Bartók, como por ejemplo Kodai, buscaron inspiración en otro tipo de elementos, como por ejemplo la música popular, pero no la música popular de la ciudad, sino que la música del campo. Nosotros sabemos de que Bartók hizo un estudio eto-musicólogo muy importante y él iba a zonas rurales con una grabadora. Él tuvo la tecnología en ese tiempo de contar con grabadores y fue, digamos, casi que villa por villa, casa por casa, recopilando canciones. Le pedía, digamos, a los campesinos que cantaran, los cuales a veces no era tan bien recibido, porque bueno, es un poco intrusivo, ¿no? Como ir al campo, hoy me puedes cantar una tonada, me puedes cantar una cueca, no sé. Pero bueno, finalmente se dieron y él pudo hacer una recopilación importante, ¿no? Y eso marca una gran diferencia con la música de la mayoría de los centros europeos que está más inspirada en la tradición, de las cortes, de los compositores famosos de, digamos, de la tradición, por ejemplo, no sé, de Bach, de Mendelssohn, Beethoven. En ese sentido, creo que suena distinto la música de los compositores húngaros. Por lo menos los compositores húngaros como Bartók, en este caso específicamente, porque, como ya les mencioné, Doc Nanji era más bien de traducción europea y a pesar de que se podría decir que tal vez su música tiene algunos elementos que pueden ser distintos, es algo que es un poco difícil de explicar en pocas palabras y me tendría que extender mucho. Pero, básicamente, el hecho de que sea un país distinto con otra lengua y un poco más alejado ya, entonces, significa en que suene una música completamente distinta al resto, ¿no? Y aparte que, digamos, el pueblo húngaro es muy conservador de su cultura y son muy orgullosos de la riqueza cultural que tienen. Entonces, han por supuesto durante la historia hecho todo lo posible para mantenerla intacta y mantener, digamos, sus propias tradiciones y que se puedan compartir a través del tiempo, ¿no? Y, bueno, obviamente, ahí la lengua destaca por sobre todo, que es una lengua tan distinta al resto de los países que están en Europa, cerca de Alemania, Austria, etcétera, etcétera. Y yo creo que todos esos elementos, así dicho, en forma muy, muy, muy resumida, hacen que su música sea un poco distinta. Pero, claro, no podría ahora hacer, y tampoco lo tengo preparado, así como una especie de disertación sobre toda la música húngara. Pero espero que esas pocas cosas que les conté les puedan servir un poco de referencia para tener una idea de la diferencia de la música húngara en general. Perfecto. Muchas gracias, Danor. Oye, tenemos una pregunta en el chat, así muy breve, que, bueno, Michelle, o Ala, pregunta, ¿qué edad comenzaste a tocar piano y cuándo sentiste que llegaste a un buen nivel? Yo creo que llegar a un buen nivel es algo difícil de alcanzar porque uno siempre va mejorando y siempre, mientras más mejoras, entonces, más exigente es y más quiere seguir avanzando. Yo estoy relativamente conforme con el nivel que he alcanzado en los últimos, no sé, tres años, tal vez, más bien cuando dejé de estudiar, ¿no? Cuando uno deja de estudiar y deja de ser alumno, tiene que empezar a trabajar más solo y ahí yo creo que, bueno, empecé a ocupar todo lo que aprendí durante todos mis estudios y empecé a darme cuenta de que podía arreglarme las más o menos solos y eso te da una cierta satisfacción. Pero como artista, por supuesto, uno siempre quiere mejorar y es una búsqueda que nunca termina, así que espero mejorar de aquí en adelante todavía mucho más en todos los sentidos, digamos. ojalá, claro, obviamente en técnica, campeonismo, pero también en entendimiento musical, profundidad y experiencia. Y yo empecé como a los nueve años, más o menos, que para el estándar mundial un poco tarde, ahora, hoy en día, hay mucha gente que parte con cinco años, incluso antes, pero, claro, yo por casualidad de la vía, casualidad de la vía, partí cuando teníamos más o menos nueve años y ha sido, digamos, un proceso de búsqueda y de perfeccionamiento que espero yo no haya terminado y que pueda seguir más hacia arriba, ¿no? Genial, muchas gracias. Bueno, ya estamos justo en la hora para el estreno de este onceavo concierto de la temporada veinte veintiuno, así que los invito a unirse al estreno de este concierto, aquellos que nos acompañan por acá por Zoom se pueden unir con el link que dejamos en el chat ya directo a YouTube en el estreno y también quienes nos acompañan por Facebook Live también pueden unirse a YouTube o bien mantenerse ahí porque el concierto también es transmitido. Bien, así que muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan hoy y durante todos estos sábados y muchas gracias a ti, Danor, por esta maravillosa presentación. Así que muy, muy felices y queden todos cordialmente invitados para la próxima semana y para todos los sábados que quedan del año. Eso, que estén súper bien, cuídense mucho, nos vemos el próximo sábado. Chau, chau.